Lo que pasa es que Issa es la nueva coloría morada, entonces no nos dio chance de que se pintara el cabello todavía, pero ya para el próximo video ya se pide. Pero como así, Lila sabe esto que ustedes me están haciendo. Estamos muy raro de eso, ¿cómo vamos a reemplazar a Lila si de un día para otro, hace cuatro horas? O sea, sí, yo pienso que tomaron como una decisión súper apaisurada y ni siquiera le pidieron permiso. ¿Cuántos días que has hecho con Lila, has compartido con ella? A mí no le importa. No le importa, Lila. Tranca la Lila porque está muy afectada. Oye, déjale porque por lo que tiene que ver. Oigan, coloridos, decidimos prender la cámara porque estamos teniendo una conversación por videollamada con Lila muy interesante. Ay, sí, es cierto. Le estamos contando a Lila la broma tan fea que me hizo Nando y que le gustaba a mi hermana casi me muero. Si quieres ir a ver ese video, el link está en la descripción. Sí, 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 quedó demasiado épico. Bien, ya me convenciste. Y hablando de hermana de Sony, estamos hablando que es muy espectacular, muy linda, muy hermosa, muy preciosa y haría, la verdad, buena pareja con Nando. ¿Cierto, Bia? Sí, eso es lo que justo estamos hablando con Lila. Sigue hablando. Lila, cuéntanos lo que estabas diciendo ahorita. Dale, cuéntale a los coloridos que estabas diciendo cuando la cámara estaba apagada. Ay, no, no cuéntenme eso, chicas. Ustedes dicen chismosas. Porque siempre un partido no está en conversación privada. Pero me da pena. No, los coloridos quieren saber todo. Todo de nosotras, así que cuéntalo ya. Dilo. No quiero. Bueno, si quieres me reemplazan por ella. Te ponen una peluca y listo. Con la colorida que les hace falta. Ay, amiga, no seas bobo, amor. O sea, ya va. Una cosa es que haga buena pareja con Nando, porque no es mentira, pero otra muy diferente es que te vayamos a reemplazar por ella. Adiós, Bambis. Ay, no, eso sí jamás. Aunque, Lila, ¿sabes algo? No sería ni mala idea. Ay, no sería mala idea. Sonia, pero fue todo soco. Y se ve normalmente al cual lado. Pero espérate tantito. Amiga, imagínate, sería una broma súper épica. Una broma. Que yo creo que haría llorar a medio mundo mundial, te lo juro. ¿Broma? ¿Cuál broma? Ahora sí ya me perdí. ¿Por qué no me sorprende? Ah, no, ya va, ya va. Yo sí entendí. O sea, hacer una broma de que reemplazamos a Lila, ¿sí? ¿Eso es lo que vos dices? Sí, sí. Como Lila no está acá y no se la podemos hacer a ella, se la debemos hacer a alguien más. Uy, sí, 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 me encanta. Yo creo que deberíamos hacerse a las dos aventureros. ¿Qué les parece? Sí, me encanta la idea. ¿Tú qué opinas, Lila? Ay, no, no me toca nada. ¿Quién quiere hacerme la broma a mí? Estoy enfermita, pero bueno, me encanta la idea para hacerse a las dos aventureros. Uy, qué emoción. Está bien, no te la vamos a hacer a ti. Pero solo con una condición, de que hagas la mejor actuación de la vida. O sea, que te ganes un Oscar. Tienes que hacerle creer a los aventureros que de verdad te estamos reemplazando. Uy, sí. Sí, hasta Isa podría hacer la nueva colorida. Claro, yo creo que es súper buena idea. ¿Saben por qué? Yo creo que tendría sentido porque como Nando nos las presentó hace poco, es como obvio y lógico que podríamos pensar en ella como para recomendarla. Sí, es verdad. Aparte como de mi hermana, va a ser súper creíble que yo la recomendé como reemplazo. ¡Oh, my God, no! Bien pensado, Woody. Bueno, amiga, ya está. Entonces ya está todo listo. Vamos a llamar a Isa y a planificar todo para la broma y te avisamos qué es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Perfecto, quedo súper atenta, amiga. Listo, te extrañamos. Bye, bye. Bye. Adiós. ¿Qué quieres hacer buena vida? Minutos después... Hola, calorías. Sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color. ¡Llena de colores siempre tu corazón y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas Co, 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 coloridas, coloridas son Co, 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 coloridas, coloridas son Coloridos, como se pueden dar cuenta, ya estamos aquí armando el plan y tenemos a nuestra coppice presente. ¡Bravo! Bueno, coloridos, ya le contamos todo a Isa y como es la broma y como va a ser el plan de hoy y a Isa le encontró la idea, obviamente. Solo le hace falta... ¡La peluca! ¿Cómo que si me quedas de cambio de ilusión? ¡Claro que sí! Bueno, lo que hemos estado pensando a Isa, te cuento, y a los coloridos también, es que vamos a presentarle a Isa a los aventureros así como la nueva colorida. Oye, esta es nuestra nueva colorida morada, sin anestesia. Ay, aparte los planetas se alinearon y, preciso, yo le voy a escribir a Zony, vénganse por acá que vamos a grabar un video con yo la aventura sin Javi, así que vamos a ir con nuestra nueva colorida. ¡Oh, sí! ¡Claro, por supuesto! Y cuando la vean, van a quedar choqueante. shock.com ¡Ay, qué gracioso! No, hombre, chicas, sabré que me da un poco de miedo que yo llegue allá y en esas interiores me digan como no, tú quién eres y yo no sé qué. ¿Y tú quién rayos eres? Pero si ustedes dicen que no pasa nada, pero yo me atropeco. ¿Le gusta? ¡Argazgada! Esa es la chica que me gusta. Solo tienes que llegar allá súper empoderada, siendo nuestra mejor familia, nuestra chica, 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 tú me gusta, tú me cuentas quién te gusta y ellos se lo van a creer todo y chica. ¿Estás segura? Bueno, ya sabes, vamos a estar ahí grabando historias, las mejores amigas y tal y cuando Lila vea esas historias supuestamente le va a escribir a Nando o lo va a llamar a psiquiatría, la replantada, no sé qué. Le voy a decir a Lila que es súper importante que grabe pantalla de ese llamado. Inteligente, ¿no? Le voy a decir a Karo que entonces vaya poniendo como cámaras escondidas y que hace lo que pase y nunca deje grabar. Es más, le voy a ofrecer una pichita ahí para que se animen de motivo. Eso, de una vez. Yo creo que ya es hora, que es hora de ir a estar conectando con esa situación, así que hágale pues, vamos con Toa. No, niñas, por falta algo. Voy colorido. ¡Me encantó! ¡Vámonos! Más papel. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. A mí me encantó que estamos. ¿Quién es? Yo soy Panda. Yo soy Javier Ramírez. Yo soy Mariana. Y recuerden que vamos a conquistar el panda mundo. Está bien. Adiós. Ay, baby, te puedes quedarnos el mundo aquí, ¿y qué otro Víctor conoce? No, pero ya. No. No, tengo que darme empanada. Pero colombianas. Empanadas colombianas. Y dale con eso. Hola. 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 ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué más? Para ustedes las empanadas, ¿son colombianas o venezolanas? Colombianas. Colombianas. Hola. 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 Sí, hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Distanciamiento social, mi niña. Distanciamiento social. Hola, teleridad. ¿Están grabando? ¿Cómo te digo? ¿No? Sí. Ojalá lo termine de mostrar. Porque tengo hambre, hambre, hambre. Sí. Ok, ¿qué está pasando? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Soy Nando, güey. Yo soy Nando, güey. ¿Qué más? Hola. Hola, Nando. ¿Qué más? ¿Cuál es la hermana sobre? Sí. Hola. ¿Quién te cabe? Es nuevo, güey. Una cardancha. ¿Te vas a pintar? Sí, enamorado. ¿Te luces ya? Sí. ¿Te lo harás? Sí. Lo que pasa es que Isabel es la nueva colorida morada. No hay chance de que se pintara el cabello todavía, pero... Ya para el próximo video ya se hizo. Sí. Porque se hizo un poquito fake, pero para... Pero ya... Es la próxima música en todas. Sí. Yo le tocaba que se haga la nueva intro y todo. Ajá. Pero puedo poner la nueva colorida. O sea, ahí... Se marchó. Ah, no. ¿Ya no volvió? Pero se está recuperando súper bien. Sí. ¡Mentira! Pero como así, Lila sabe esto. ¿Eso que ustedes lo están haciendo? ¿Qué joder? O sea, no sé. Le avisaron que el nuevo está en colorida, güey. Ahora sí no lo está. Pues es que ya se está recuperando. Igual nosotras tenemos que continuar. No podemos parar la creación. No, no me parece. No parece muy falso de su parte, chicos. Uy, cuidado que me voy volando. O sea, pues tiene que avisarle. Por lo menos, mira, te vas a plantar por estos días, qué sé yo. Sí, sí, pues no se preocupen por eso. O sea, ustedes saben que nosotros tenemos que hacer cuatro. Entonces, obviamente, no nos podemos parar por eso. Imagínate, el día que Lila terminó la cuarentena. ¡Es maldad pura! Pues a mí me avisa cuando me van a cambiar. Sí. Me avisa con tiempo, ¿no? Sí, es como que si... Si me tiramos a la diva, se me deja. Sí. Tienes mucha razón. Pues, o sea, es la hermana de Sonny. Pues, o sea, tampoco es que alguien a ti es conocido. Ok, está bien que sea la hermana de Sonny chévere, pero no le avisaron a Lila. Lo que yo... Sí, pues ella sabía que íbamos a tragar un don y sí, sí. Sí, sí sabía. Ah, y ella está de acuerdo en que... ¿Qué está diciendo? Que ella sabía que iban a acabar hoy. Pero yo no creo que ustedes le hubieran dicho que cómo iban a acabar. Que iban a reemplazarla con otra persona. Pero es que no es como reemplazarla. Es como que ya no es más enamorada. Pero la verdad, díganmela. Pues eso era un problema. Ella hizo algo mal, ya no la queden a ver. No, no, no. Pues son cosas que pasan. ¡Es mentira! ¿Qué pasó? Un mensaje de Lila preguntándome que se vi las historias. Y es que se vieron las chicas. Y yo le dije que no, pero ahora me está diciendo que me quería llamar y eso. No sé, pero... Da muy raro eso, ¿no? ¿Cómo vamos a reemplazar a Lila así de un día para otro? Está súper raro. Ni siquiera nos preguntaron ni nada. ¿Es eso mucho pedir? Es como que te enfermaste y vienen y te reemplazan así de un día para otro. Es muy raro. Voy a corregir eso. Conteste, conteste. Deberías atender. ¿Por qué? Conteste, marichín. Oye, para ver si... ¿Qué tiene que decir? Hola, Lila. Hola. 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 ¿Dices las historias? Eh... ¿Las historias de qué? Las historias de las chicas. Sí, o sea, ellas están aquí en... En la casa, están todos aquí. O sea, yo no entiendo bien qué está pasando porque... Está la hermana de Sony y tiene una peluca morada. O sea, no... Te van a grabar un video y yo no entiendo nada. Hola, Lila. Hola. Disculpa que me la meta, pero... Eh... Yo pienso que tal vez... Eh... Ellas están como... Haciendo un video como... Imitándote o algo así. No es que te van a reemplazar. ¿O tú sabes algo de eso? No. Bueno, vamos a ver las pruebas. Es que me van a reemplazar. Pero si te parece un poco que... Todo equipo que hemos logrado construyendo coloridas... ¿No es alguien solo porque estoy enferma? No, no, no. Obviamente. No me parece justo eso. ¡No es justo! No, por eso, o sea... Empezamos desde el inicio... Juntas construyendo todos los días coloridas... Para que porque estoy enferma... Ya me consiguen reemplazos. Me duele a abrir y cerrar de hoy. Sí, es un mecanismo de defensa. Lo vamos súper bien, ¿me entiendes? ¿Por qué me reemplazan así? ¿Cómo así? ¿Sí? Llegame a dónde están ellos para dar con ellos ya. Pero es que... Tú estás enferma. Tú no puedes venir a la casa. Bueno, digo... Llévame con el celular en tu mano, mamá. ¡Por favor! Por favor. Es lo único que te pido. Si voy a hacer... Ya no voy a hacer más colorida. Es lo único que te pido. Que me lleven a las cosas como tienen que escuchar. Yo creo que a nadie le importa. Yo creo que sí. Tienen que hablar de esto porque... Algunos centímetros más tarde... Lila, te dio una llamada. Dijeron algo con ustedes. ¿Qué? ¿Qué? Con las coloridas. Con las coloridas. Hola, Lila. Hola. Bonito, ¿no, chicas? Bueno, todo bien. No sé. Muy bonito. Mira, me consiguió el reemplazo. Eh... Bueno... Lila... Ya sabes que... No sé, yo pienso que... Que esto debería ser temporal. Porque Lila me dice que ella no está de acuerdo con eso. Yo pensaba que sí. Claro, burro. O sea, ni siquiera me preguntaron. Lila, me consiguió el reemplazo. Es que estoy a hacer. Ni siquiera me ha salido de Lila a tener las coloridas. Pero Lila, tampoco seas tan dramática. No seas tan dramática, amigo. O sea, relájate. Es como... Tú tienes que estar en aislamiento. Quién sabe cuánto tiempo. No podemos estar esperándote toda la vida. No hay que seguir con la vida. La verdad, Isa lo hace súper bien. Creo que le queda súper lindo su cabello morado. Ya hemos grabado con ella y lo hace excelente. Y la verdad, nos parece que es una buena oportunidad para darle a ella una oportunidad que está aquí con nosotros. Y lo más importante... No se come toda la comida. Digan todos los dos lo que sienten. Bueno, yo estoy de acuerdo que... Que Isa se le dé una oportunidad. Pero no reemplazando a Lila, o sea. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo siento que tú no las estás regañando como deberías. Ellas no las están haciendo porque ustedes quién se creen que son para sacar a una niña tan buena como Lila. Es un secreto, secretisísimo. O sea, sí, yo pienso que tomaron como una decisión súper apresurada y ni siquiera le pidieron permiso. O le avisaron, mira, este... ¿Quieres o no quieres participar más en Colorida? No sé, o sea, a mí me parece eso como... Como fuerte, ¿no? O sea... Es un poco incompatible esto, ¿eh? Y aparte es nuestro canal, es de Lila también. Claro. Ella también ha trabajado mucho en los videos. Ella también ha dado ideas para los videos como para que ustedes la vengan a hacer. Y nosotros también deberíamos tener voz ahí de... O sea, ¿cómo van a reemplazar una Colorida así sin avisarnos ni nada? Deberíamos hacer unas votaciones, oye. No puede ser así. Bueno, equipeante. Bueno, yo creo que... Mira, Lila está llorando. Yo creo que yo no pinto casi nada aquí. Entonces, si están en una situación... Es muy complicada, me avisan y grabamos después, no sé. No, es que sí, ¿ves? ¿Tú por qué no pones a Lila? No, no, o sea, yo no me quiero meter en este problema. No, pero no es de meterse. Es de ayudar a alguien que necesita nuestro apoyo en este momento. ¡Claro que sí! No llores, Lila. No llores. Bueno, Lila, igual no sea su dios a cada quien tiene sus oportunidades. Una bien y una trasión. Perdón. O sea, mira, yo no sé cuál era contra ti. Pero es que yo no me da ni por qué entiende. Me encanta. Lila, ¿no te vas a hacer? No te has dicho nada. No me voy a enterarse. No, Lila, es la oportunidad. Yo hablo de ti. Javi, nosotros tenemos una meta y si es un impedimento hay que seguir... Sí, sí, pero también... Pero bueno, bueno, pero ya va, paren el despelote, paren el despelote que tienen aquí. No, a ver, no me grites, no me grites. Aquí hay que grabar la situación, así que relájense y vamos a hablar las cosas con Gato, por favor. Bueno, sí, hable ustedes ahí, no solo en el celular, pero yo quiero poner mi punto de que a mí no me parece que... Bueno, Lila, ¿te llamas luego? Totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo. Esto es diabólico. Pero no estamos consultando los instantes, no de acuerdo. Es que es una decisión ya tomada con la escolaría. Sí, no. No les estamos pidiendo permiso. Bueno. Empatía, empatía a niños, empatía. Estoy de acuerdo con el desconocido. Tranca la liga porque está muy afectada. O déjenle porque fue la cita de violación. Yo me voy. Lila, después hablamos. Bueno, Panda, nosotros te avisamos. Chao. Hice todo lo que podía. No sé, la verdad no... Yo creo que debíamos seguir grabando normal y ya. No, no, olvídate. O sea... Yo no sé, pero yo no quiero grabar con ella si Lila no está. Yo no hago videos con las colorías y no está Lila. Porque esto para mí no es colorías. Háganse otro grupo. No, y no es que ya no sea coloría, sino que no se puede grabar una situación así. Ese sí es un buen argumento. O sea, si me piden mi opinión, yo estoy de acuerdo en que le hice algunos videos, pero cuando vuelva Lila hay que... Tiene que volver Lila. ¿Y si no vuelve? Sí. Sí, no, eso se lo debe pasar en diez días o algo así. Es que están siendo muy apreciadas. O sea, no han pasado sino unos días, no sé. Es como un Lucifer, pero justiciero. Igual, no entiendo por qué lo del cabello y la frase y eso. Eso me parece muy, muy loco, muy grave. Yo creo que... Estoy muy decepcionado. Hay que sostener la relación de hoy y... La verdad que no me... Pero es que... No, no se pone bravo. Yo quiero es que tú te pongas bravo porque mira lo que le están haciendo a Lila. No sirvo para eso. Hay tantos videos que has hecho con Lila. Es compartido con ella. Tal vez no le importa. No le importa a Lila. Igual el color jurado no es de nadie. Ay, no, 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 no. No, chicos, yo no aguanto mal. Pero Lila no es un color. Obvio. No, esto es una broma. No, esto es una broma. No, es que yo estaba muy heavy. Esto es una broma. Es una broma. Es una broma. Todo es una broma. Mira, me voy a llamar a Lila. ¿Le hicieron una broma también? No, la broma. ¿Es una broma a Lila? ¿O cómo le vas a hacer eso a Lila? Lila es una... Mira, Lila es cópia. La estoy llamando en este momento. Un minuto después. Es una broma. Lila, ¿en serio? ¿Tú eras cómplice? Ah, sí, Lila. O sea, ¿tú crees que me va a permitir algo así? Yo era cómplice. ¿Pero tú te vas a llorar? Desde la distancia con mi broma. ¿Te apuesto a que no la viste venir? Ella puede estar enferma, pero siempre está broma. ¿Quién? ¿Tú era caro? ¿Qué? Obvio. A mí me ofrecieron una pizza, un sushi, dos helados y cuatro pequeños y había gente. ¡Oh, oh, oh! ¡Era una pizza! ¡Era una pizza! ¡Era una pizza! Yo no sé. A mí me ofrecieron comida de una. Pero hay que admitir que Isa lo hizo muy medio y que va precioso. Es tu conmemorada. Tiene potencia, tiene potencia. Tiene pensión. No, yo me... O sea, yo estaba como que... No entendía nada. O sea, yo estoy medio dormido. ¿Cómo diría la nueva Lila? Cuando llegan atrás, Esteban. ¿Saben qué? Nosotros vamos a meter a Isa el verde de Lila, ¿chavo? ¡Nadie! ¡Que la cambien! ¡Que la cambien! ¡Que la cambien! ¡Ay, eres un parco! ¡Que la cambien! ¡Que la cambien! ¡Ah! Yo no estaba tan cayó. Yo no podía creer que su amor se haya ido. ¿Cierto? ¿Qué sabes? Tú no sabes nada. Bueno, yo propongo que ya que ustedes me hicieron una bromita, me ayuden a hacer un video. Yo quiero hacer un video 24 horas haciendo una colorida y voy a reemplazar a Lila. Y lo voy a reemplazar en venganza lo que me hizo. Bueno. ¡Veanlo! 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 Quiero ir a ver el video de Javi, el link está en la descripción, siendo una colorida, reemplazando a Lila. ¿Cómo se atreven? Y es un falso porque tanto que sé que no ve que reemplazamos a Lila y no que le va a reemplazar a Lila. Sí. Miren, si ustedes quieren ver a este Javi con brillos, maquillaje, colorido, todo, todo. ¿Van a ver ese video en la descripción? Más cola. Es una réplica perfecta. ¿Eh? ¿Saben qué? Yo voy a la casa de la aventura porque María de Panja cree que es verdad. No le digas, no le digas. Les digan el video, por favor. Sí, estudiaste ahí, suscríbete y que nos da el color. Sí, nos vemos en nuestras redes y nos vamos mucho a amar. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. ¿Y qué les van a hacer? Y color, y color, y... Este video llegó a subir. ¡Mami, Adrián! ¡Gracias! Me hacéis un video en Brokerہ! Matanamompá! ¡Matanamompá! ¡Lismens! es un velin que yo me la nuestra%roide ¡ERVOCAS! Es un velin que la nuestra aعتrapec umano!